Salieron una mañana del estado de Guerrero Con destino a California Andrés y Pedro Romero Les acompaño Fernando, era cuñado de ellos Llegaron hasta Tijuana con bastante sacrificio El dinero que traían se terminó en el camino Siguieron pidiendo raitos, dicen que desde Rocío En Tijuana se pusieron los tres a buscar coyotes Se encontraron con Rutilo, le abordaban cuachilote Les dijo no se preocupen, pasaremos esta noche Serían las cuatro o las cinco, en aquella madrugada Se cruzaron por el cerro, querían llegar a Santana Ahí tenían familiares, con gusto los esperaba Pasaban por mis dios viejos y una llanta se otronó El auto se fue de lado y un trailer los arroyó Murieron tres ocupantes, Fernando sobrevivió El día doce de marzo del año noventa y tres Fernando perdió su brazo, no recuerda como fue Entre fierros retorcidos, un viernes como a las diez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!